Se despejan las dudas. Navarra Suma y Guero Abay unen sus votos y votan a favor del mantenimiento del profesorado de religión en los centros públicos de la comunidad foral. Una ley que garantiza sus puestos y condiciones a pesar de la reducción de carga lectiva. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una ley que no ha contado con más apoyos. El PSN observa visos de inconstitucionalidad y para Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra dicen que es una chapuza, algo que no comparten ni Guero Abay ni Navarra Suma. Un problema laboral puro y duro, señorías, al que no han querido hacer frente. Nula voluntad del departamento de atajar esta cuestión con garantías. Este blindaje de la religión es a lo que usted, en sus intentos de confrontar con el departamento, es a lo que está llevando a su formación. Y estaremos también muy pendientes de la factura de la luz. El Gobierno Central, en un Consejo de Ministros Extraordinarios, que celebrará mañana, se fijará ese tope del precio del gas que reducirá el recibo de la luz. El mecanismo limita el precio máximo a los 40 euros megavatio y tendrá vigencia de un año. Enseguida se lo contamos. Bueno, y después de dos años de pandemia, con las fiestas suspendidas, todo está listo en Navarra para que regresen con fuerza. Y muestra de ellos que ya se preparan los festejos taurinos populares. Y lo hemos comprobado. Hemos estado hoy en Fustiñana, en la ganadería. Hermanos García Blas, con muchas ganas en el sector, por volver a ver vacas en las calles. Esperan que sea un buen verano de recuperación. Con muchísimas ganas, porque llevas dos años sin sacar el animal de la finca para los pueblos. Tenemos el mes de agosto prácticamente entero todos los días. Y hay días que dos pueblos el mismo día. Todo con una pandemia que se sigue vigilando. De hecho, Salud está trabajando ya en un nuevo sistema de vigilancia de COVID. Más activo, dicen. Y además están realizando un estudio de cero prevalencia para determinar el grado de protección de la ciudadanía ante el virus. Y de nuevo accidente en las carreteras navarras. Un conductor de 49 años está herido grave en un choque contra un camión. Y el gobierno de Navarra llama a la ciudadanía a ceder de modo gratuito viviendas vacías para acoger a familias refugiadas. Una campaña en colaboración con Cruz Roja, Cear y Nasovinza, con la que buscan apelar a la solidaridad de la sociedad navarra. Una vivienda que va a permitir a estas personas refugiadas tener un lugar en el que establecerse y en el que comenzar este nuevo camino en Navarra. Hoy en deportes, Osasuna empató a uno ante el Getafe en un encuentro en el que Oyer se estrenó como goleador esta temporada. Lo lograba dos días después de que se anunciara su adiós. El capitán fue titular y disfrutó de su penúltimo partido en el Sada. Si hubiese valido para ganar todavía más, pero me alegro de que Oyer haya podido hacer ese gol también, que seguro que para él ha sido especial.